Coincidió los 60 años con los 100.000 suscriptores y la primera placa. Vamos a sacarla del plástico. Vamos a sacarla del plástico. Saludos, amigos, de este canal Félix Corona Presenta en YouTube. Agradecemos a Dios que nos haya permitido llegar hasta este momento. Y hoy tenemos muchas cosas que celebrar. Nuestro 60 años de edad, también la llegada de nuestro canal a los primeros 100.000 suscriptores, donde nos acaban de enviar una placa que mandan cuando uno llega a los primeros 100.000 suscriptores, que está por aquí, que todavía no la hemos destapado. Estoy aquí junto con mi hijo Ansel, que quiso ser parte de estas felicitaciones, de este aniversario y de los primeros 100.000 suscriptores. Vamos a dar la bienvenida a este canal, a Ansel, y él tiene sus propios planes para seguir de aquí en adelante. Así es, así es. Muy honrado de poder estar aquí en el canal de mi papá, celebrando este logro doble, que son sus 60 años de edad y también sus 100.000 suscriptores en YouTube. Esta dinámica de hoy va a ser una pequeña entrevista. Vamos a hablar de tus orígenes, de tus intereses y de los viajes y de tu trabajo. Y también vamos a hacer el unboxing de la placa de los 100.000 suscriptores, esperando que prontamente tengamos que hacer el unboxing de la próxima placa de un millón de suscriptores. Me trajeron la placa hace varios días, la señora Gisela de Estados Unidos, y yo me he guardado la curiosidad de verla. Todavía no la hemos visto, la placa, no la hemos destapado. Me imagino que todo debe estar correcto. Y ustedes van a ser testigos, junto con nosotros, de ver la placa al mismo tiempo que nosotros. Así es, así es. Entonces, comenzamos con la entrevista. Sí, claro, claro. Ok, entonces, bueno, originalmente tú naciste en Hostos, en la provincia de Duarte. Sí, sí. ¿Cómo influye tu herencia y la cultura dominicana en el trabajo creativo y en tus proyectos actuales? Eso es algo, desde niño siempre me gustó la comunicación, la televisión, la radio, y por eso estuve involucrado en diferentes proyectos de comunicación. No sé si tiene que ver algo con la cultura dominicana, pero sí ha sido algo que yo he llevado conmigo todo el tiempo. Cuando tuve la oportunidad de tener mi primera cámara, hacía fotografías de temas sociales. Por ejemplo, yo veía un vertedero en un sitio, le tomaba fotos a ese vertedero, veía que sucedía cualquier cosa y le trataba de que llegara a los medios de comunicación. En el periódico, la información de Santiago, como yo me crié en Santiago, ahí llegué a llevar fotografías mías que llegaron a salir, aún siendo yo muy joven, sin ser ni siquiera bachiller, siendo un muchacho, y publicaban fotos de cosas que pasaban ahí. Yo creo que tú mencionaste que estábamos en Constanza ahora mismo. Estamos en Constanza, esa fue una de las cosas que quise dejar, guardar la placa también, y mis 60 años de edad para celebrarlo aquí en Constanza, porque imagínate, es un sitio muy acogedor, un clima increíble. Entonces, ¿hay alguna tradición especial o algún recuerdo que te conecte emocionalmente a Constanza? No directamente, pero sí hay algo que me gusta de Constanza, y es que, aparte de que el clima es algo especial durante todo el año, no importa que uno venga aquí a Constanza en verano, siempre va a encontrar, mayormente en las noches, un clima cálido. Hoy, por ejemplo, amanecimos con 13 grados, y todavía a las 9 de la mañana teníamos esos 13 grados, y ha ido subiendo, y en este momento, a una hora de levantarnos, tenemos todavía 19 grados. Pero la conexión más especial que hemos tenido con Constanza es el trato amable de la gente de aquí. Por ejemplo, nuestra amiga Milena Delgado, Bienchi, Nilsson de Odalis Grill, aquí en el Hotel Constanza, el señor Rafael Collado, nos han tratado de una manera muy especial. Y donde quiera que hemos ido aquí, en los sembrados, en toda parte, a gente que se nos ha aparecido con un saco de zanahoria, con una cosa, y no es que uno venga aquí para que les regalen. Claro, claro. Como que es tan grato recibir esa amabilidad de la gente de aquí. Hay algo que quería resaltar. Nosotros somos de Sosúa, pero tú no eres de Sosúa. No. ¿Y cómo tú llegaste a Sosúa? Cuéntanos de eso. La primera vez que yo llegué a Sosúa, que fue en el año de 1982, por ahí, un hermano mío, Alfonso Corona, evanista, estaba trabajando en Sosúa, y alguien le preguntó a él si conocía a una persona que pintara letreros, para pintar letreros, que en ese tiempo, los carteles de anuncios no se hacían en computadora, o por lo menos no había llegado a Sosúa eso. Entonces, el hermano mío me dijo, mira, en Sosúa están necesitando a alguien que pinte letreros. Yo sabía un poquito de eso, y me fui con él a Sosúa, y ahí me quedé trabajando con los letreros. Después, renuncié a ese trabajo, y me quedé siendo fotógrafo en Sosúa. Ya yo tenía un poco de conocimiento de la fotografía, y fuimos impulsando el negocio de la fotografía, dejando atrás lo que era la pintura, y nos quedamos haciendo eso, sí. Ahora que tú mencionas la fotografía, como fotógrafo, ¿hay algún lugar o tema en específico que tú siempre has querido capturar y no lo has hecho todavía? No, yo casi todo lo que he deseado en la fotografía lo he logrado, aunque sí tengo todavía algo que, como nos hemos dedicado todo el tiempo a la fotografía comercial, ahora ya con esta edad que tengo, me gustaría dedicar más tiempo a la fotografía artística, que no tenga que ver directamente con negocios, sino hacer algo que uno quiera hacer, no porque alguien te vaya a pagar, ni porque alguien te haya contratado, sino que uno pueda salir a tomar fotos de paisajes, de lugares como este, Constanza, Jarabacoa, otros lugares del país, que uno pueda hacer fotografía de arte, no importa que sea de flores, de la fauna, de lo que sea, sin que nadie te haya contratado. Cuando tú inicias en la fotografía, ¿en qué momento tú entendiste que vas a terminar siendo fotógrafo? ¿En qué momento tú compraste la primera cámara? Bueno, cuando yo inicié la fotografía, yo era sastre en Santiago de los Caballeros, y cuando inicié la fotografía comencé poco a poco, un amigo en Santiago llamado Rafael Cabrera, Rafaelito, hijo de Kuki Cabrera, el dueño del fotoestudio más grande de Santiago de los Caballeros, me dijo, esto puede ser muy importante para ti, esto es un buen negocio, y comencé a tomarle amor a la fotografía hasta el punto de que compré mi primera cámara y comencé a conseguir gente que quería fotos para un cumpleaños, después para una boda, y me di cuenta que era un buen negocio, y desde ese tiempo, desde los años 88 para acá, comenzamos a hacer muchas cosas importantes hasta el punto que tenemos uno de los estudios más importantes, o el más grande estudio fotográfico de esos sueños, es el de nosotros. Así es, así es. Qué bueno que podemos recordar ese pasado. ¿Cuál es el proyecto más desafiante y gratificante en el contexto de la fotografía con el que tú has trabajado? Bueno, hemos hecho fotografía de bodas grandes, importantes, en esas villas millonarias de Cabrera, por ejemplo, que hemos hecho bodas de artistas, de artistas de Hollywood, de artistas del mundo del deporte, de empresarios, como por ejemplo, el dueño de uno de los dueños de Avianca, esa línea era importantísima, de Colombia, que en muchos países se casó en Cabrera, y nosotros tuvimos la oportunidad de dirigir ese trabajo. En esa boda estuvo Fonseca cantando, estuvo Pipe Peláez, uno de los más grandes músicos de Latinoamérica, un super evento. Y estuvo un mariachi, estuvo Tadeo de Marco, o sea, hemos hecho bodas interesantísimas. Y también hemos trabajado en Bávaro, haciendo eventos grandiosos en Bávaro, y claro, está en Sosú, en Santiago, y fuera de la República Dominicana, hemos tenido la oportunidad de viajar fuera del país y cubrir también algunos eventos sociales. ¿Cómo influye la tecnología en tu ejercicio de la fotografía? Yo sé que tú eres un entusiasta de la tecnología, de hecho nosotros, ahora mismo tenemos unos micrófonos que estuvimos discutiendo sobre ellos, que son de la marca DJI. Sí, esto, lo que estamos usando en este momento, sí, que son una calidad impresionante. Y yo puedo decir personalmente que el haberme criado, expuesto en el negocio de nosotros, a tanta tecnología, es parte de lo que influyó en que yo terminara estudiando Ingeniería de Sistemas, que siempre tuvimos en computadoras y en la tecnología. ¿cómo ha afectado eso en tu ejercicio? A principios del año 2000, 2000, 2001, fue cuando se inició la fotografía digital en República Dominicana. La mayoría de fotógrafos comenzaron la fotografía digital en el año 2002, 2003. Nosotros, todavía en el 2003, estábamos revelando rollos. Tengo que ser honesto, no confiábamos en nosotros, en las cámaras digitales. Nosotros creíamos que era algo de mala calidad que podría dañar cualquier trabajo importante de una boda, por ejemplo, un cumpleaños. Nosotros comenzamos a ir a los eventos con una cámara digital y una cámara de negativos. y lo que hacía era que tomábamos las fotos con negativos y también con digital. Fue poco tiempo que tomábamos para darnos cuenta de que no necesitábamos más los negativos porque aunque hicimos la foto con los dos formatos, cuando el negativo había que revelarlo, venir a Santiago de los Caballeros, desde Sosua y perder muchísimo tiempo mientras que la fotografía digital podíamos verlas inmediatamente en la computadora. El único problema más importante era que no sabíamos usar una computadora. Tuvimos que comenzar a aprender, comprar computadora, comenzar a usar el Corel Draw y el Photoshop. Entonces, me apunté en una academia de Santiago con el maestro Padilla, José Padilla, que fue un gran un gran maestro que es un gran maestro y que nos introdujo en este mundo de la fotografía digital. Duramos varios meses asistiendo dos días a la semana a Santiago donde los cursos de José Padilla. Lo que yo aprendía en Santiago se lo enseñaba a los muchachos que trabajaban conmigo en el estudio hasta el punto que ya en el año, a finales del año 2003 ya no hacíamos fotos con negativos sino todo era digital. Fue un choque un poco incómodo al principio pero realmente fue un gran éxito para todos nosotros. ¿Sabes que ahora que tú me decías es el 2003? El 2003 yo lo recuerdo muy, lo tengo muy cercano al corazón porque el 2003 fue el año que nosotros fuimos a Nueva York en familia por primera vez. Ah, no recuerdo eso. Sí, sí. Y yo tenía como cinco años, yo creo que cumplí seis años allá y recuerdo, yo estaba bien chiquito pero sí recuerdo que llegamos a ir a B&H Photo allá en Nueva York y luego cada vez que vamos a Nueva York siempre vamos a B&H Photo. Una de las cosas que más me interesan todavía de Nueva York es esa tienda de VIH Photo Video porque es como como que hay tantas cosas importantes dentro del mundo que uno vive a nivel de sonido, de fotografía, de videos, de computadora, bueno, una propaganda gratis para B&H. Es verdad que sí. Pero fue muy importante, sí, sí. ¿Cuál es la mayor lección que te ha aprendido como fotógrafo a lo largo de tu carrera? Yo creo que por más experiencia que uno tenga como fotógrafo, siempre debe tener en cuenta que no da por hecho nada de lo aprendido, sino que no hay ningún evento igual que otro. Creo que la mayor lección es esa, que por ejemplo a nivel de bodas, yo nunca he hecho dos bodas que se parezcan y que sean iguales. Nosotros cuando íbamos o vamos a una boda, planificamos antes y en el camino todo lo que vamos a hacer y después que llegamos a la boda resulta que muchas cosas son distintas a lo que habíamos planificado. Y también que usualmente las bodas son una ceremonia que lleva como unos pasos específicos y siempre hay una serie de cosas que se hacen y generalmente tenemos estrategias para eso, pero la gente siempre le agrega su toque personal. Y tenemos que ir adaptándonos a lo que va pasando en el momento. Algunas te mandan una lista de fotografías, tratamos de seguir esa lista de fotografías, pero siempre nosotros con nuestra experiencia hacemos nuestra propia lista adicional y le vamos agregando al servicio que le estamos haciendo al cliente todo ese trabajo. Y pasa mucho que a veces tomamos una foto y el cliente ni se da cuenta y cuando la está viendo allá en el estudio dice, wow, cómo no que capturaste este momento, a veces una persona que está mirando en la ceremonia de una forma específica, un momento que nadie pensó que se iba a capturar, a veces una abuelita. realmente esa es una de las partes más importantes de un servicio fotográfico, de estar siempre dispuesto y disponible capturando no solamente esa fotografía que ya la gente ha planificado, sino ese momento especial que la gente ni siquiera se están dando cuenta que alguien apuntándolo con una cámara a la distancia, con un lente especial y suelen ser en esas fotografías las que al cliente más le agrada después. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? que cuando la gente está esperando la foto adquiere gestos y posiciones que a veces no son tan agradables, distinto a cuando te van a tomar una foto que tú no sabes que te la van a tomar, suele ser más agradable. ¿Qué tú le aconsejarías a una persona joven que está viendo este video ahora y que está viendo a una persona que está cumpliendo 60 años y tiene más de 30 años en el ejercicio de la fotografía, ¿qué tú le recomendarías? Si tú pudieras comenzar de nuevo, ¿qué tú harías diferente? Lo que recomendaría principalmente es nunca parar de aprender, nunca parar de estudiar, nunca creerse que usted se la sabe toda. No importa la edad que usted tenga como fotógrafo, siempre hay cosas nuevas que aprender, nuevas aplicaciones, nuevas técnicas fotográficas, nuevos truquitos, como dicen. Nunca parar de aprender, nunca creer que uno se la sabe toda. ¿Qué yo haría de nuevo? Bueno, tratar de juntar dinero para comprar los mejores equipos que existan de fotografía en el momento. Tratar de tener los mejores micrófonos, las mejores cámaras de video, las mejores cámaras de fotografía, porque, y también, tratar de que el equipo que tú tengas a mano, que esté siempre, aparte de que esté funcional, que esté bonito, que no esté sucio, ni que no esté pelado, ni guayado, ni nada, conservar cada equipo en las mejores condiciones. Cuando yo termino de trabajar, envuelvo la cámara en una tela y la guardo en el bulto envuelta en una tela para que esa cámara se mantenga en perfectas condiciones de funcionamiento y de belleza también. ¿Sabes que algo mucha gente no sabe porque el canal surgió después de eso? Es que yo trabajé contigo muchos años. Sí, claro. De mucha ayuda, de mucha ayuda ya. Yo creo que tú mencionas eso. Me río porque recuerdo que nosotros siempre hemos sido muy metódicos con la forma en la que guardamos los equipos. Siempre cada equipo tiene su bulto y siempre se pone de una forma muy específica. La cámara, pero cuando montábamos los equipos poníamos la mochila en un asiento específico, en el carro, poníamos los tripos atrás, las luces. Yo lo recuerdo porque es que fueron muchos años, desde que yo tenía como 13 años hasta que me fui a la universidad y luego en algunos eventos selectos luego de eso también. Aparte de fotógrafo, tú eres comunicador, fuiste profesor unos años, ahora tú creas contenido para YouTube también. ¿Cómo tú equilibras tantas cosas? Dicen que todo tiene su tiempo. Lo primero es que cuando yo llegué a Sosua apenas había superado el séptimo curso y estando yo en Sosua fue que me apunté en la escuela por inspiración y por el deseo de mi esposa Mercedes, tu padre, que ha sido una de las cosas más importantes en mi vida. Ella me dijo, pero tú deberías apuntarte y terminar el bachillerato. Terminé el bachillerato, inmediatamente fui a la universidad y terminé la carrera de licenciatura en comunicación social y luego más adelante con la inspiración del profesor que Dios lo tenga en su gloria, Miguel Ángel Rivera, me dijo, usted debería apuntarse en la universidad de nuevo para que estudie habilitación docente y como yo estaba trabajando en el colegio colaborando como profesor de artes en el colegio enseñando fotografías que te llegan a la clase a ti y a tus compañeros de clase y a dos o tres cursos. Me dijo, vaya a la universidad para que usted se acredite como profesor. Entonces compartía tiempo en el trabajo y tiempo de clases en Santiago y tiempo de clases en el colegio. Me gradué también en el 2014 como profesor en el IFODOSU en el Instituto Salomé Ureña de Enrique Instituto Superior de Educación. Entonces, en cuanto a la pregunta de cómo yo comparto, mayormente yo estaba dando clases en el colegio en horario de la mañana no todos los días de la semana algunos días y luego yo de ahí salía al fotoestudio y los eventos de fotografía la mayoría la gente tiene fechas que la gente programa fechas entonces uno en esa fecha se coordina para llegar a tiempo a cada uno de su trabajo. Casi nunca las cosas son simultáneas sino que cada cosa tiene su tiempo y su momento y con el tiempo uno se va organizando. Cuando tú fuiste a la universidad tuviste una oportunidad que mucha gente no tiene que no tuvimos la gente joven que fuimos a la universidad justo después de la escuela ya tú eras un adulto ya tú tenías todo un camino recorrido en la familia ¿por qué estudia comunicación social? Bueno, había dos carreras que me gustaban mucho en ese momento que una era las leyes yo quería ser abogado y también quería ser comunicador porque desde niño como dije al principio yo tenía esa vena periodística desde muy joven y quise también ser periodista aunque yo no sabía lo que era un periodista pero lo ejercía sin saber decidí por el periodismo porque al final como ya teníamos estábamos prácticamente realizados en cuanto a la fotografía con el estudio fotográfico con la gente ya conocían a uno bastante bien en Sosua yo dije no puedo estudiar algo que me aleje de lo que hago y de lo que amo porque si hubiese estudiado leyes prácticamente me tenía que apartar de la fotografía pero estando estudiando periodismo en un sentido estaba tenía que usar cámaras tenía que usar la computadora tenía que usar o sea con el periodismo me mantenía más cerca del trabajo de la fotografía por eso lo decidí yo supongo que si tú hubieras sido abogado no estuviéramos aquí probablemente grabando si hubiese sido abogado quizás hubiese estado en otro escenario quizás hubiese estado haciendo este trabajo en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal de Puerto Plata claro ¿hay algún evento de tu vida que haya influido significativamente en tu carrera y en tu forma de ver la vida en el mundo algún evento internacional que te haya tocado personalmente? todos los eventos me marcaron muchísimo y fue el evento de de la Torre Gemela lo que pasó con la Torre Gemela esos terroristas que explotaron y se escondieron en esas aeronaves y tú llegaste a ir a la Torre Gemela sentí la tristeza de la familia de los muertos y estando ahí en la zona cero sentí algo extraño en mi cuerpo como que debía irme de ahí rápido porque me tocó una profunda tristeza estar en ese lugar y el otro evento grande grande fue de 1996 cuando cayó un avión en la costa de Cabarete de allá en Sosua que iba a Alemania me parece que iba para Alemania a tres minutos de haber salido un minuto de haber salido del aeropuerto internacional de Puerto Plata ese avión cayó frente a la costa de Cabarete donde a una profundidad de tres o cuatro kilómetros y yo iba a ir a cubrir el evento como periodista pero vi en televisión que estaban sacando una niña con un yo rosado completo una niña como de 10 o 12 años alguien la levantó que la sacó del agua y yo lloré viendo esa fotografía y decidí no ir a cubrir el evento porque me tocó demasiado y preferir no hacer mi trabajo de periodista y no fui no fui a a cubrirlo como noticia si hay un documental muy para los que estén interesados en conocer más sobre ese evento hay un documental en Agio que habla sobre los detalles técnicos que llevaron a ese fatídico suceso cuando cumplió el 25 aniversario de ese fatídico suceso estuvimos en Puerto Plata con el embajador Pérez embajador de Alemania doctor Pérez estuvimos ahí en Puerto Plata hay un monumento ahí que tiene los nombres de todos los fallecidos como comunicador como tú equilibras la autenticidad con el deseo de atraer una audiencia más amplia hemos tratado de que el canal consiga cada vez más audiencia que siga aumentando y agradecemos mucho a todas las personas que se han suscrito hasta este momento donde tenemos más de 104 mil casi 105 mil suscriptores en este momento pero nosotros en realidad no hemos hecho una planificación total para eso sino que hemos en el canal estamos como un canal de televisión normal que tiene distintos tipos de programas programas cristianos evangélicos programas católicos programas de eventos deportivos asuntos noticiosos y también últimamente hemos estado incluyendo asuntos de viajes que hemos estado en Estados Unidos en Colombia en Puerto Rico aquí en Constanza en Constanza sí aquí y hemos estado en San Martín en varios sitios que hemos ido hemos estado incluyendo esos asuntos de viajes que es la parte que más vamos a estar incluyendo de ahora en adelante otra de las razones que mencionamos al principio para la entrevista fue tu cumpleaños número 60 60 años que vemos aquí 60 años de edad aquí está el número 60 que lo celebramos anoche en grande cumpleaños feliz cumpleaños feliz y yo agradezco mucho a todos ustedes a ti a Neulia a Alexandra a toda mi esposa Mercedes a toda la familia mis cuñadas y cuñados con cuñados todo lo que tuvimos anoche ahí celebrando mis cumpleaños en Odaly Grill fue algo para mí fue uno si no el mejor quizás el mejor cumpleaños que he tenido y le vamos a incluir imágenes del cumpleaños también de imágenes que tomamos anoche sobre también un cantante que teníamos en vivo ahí que normalmente va los viernes pero gracias a las atenciones de Nielsen muy lindo en Odaly Grill aquí en Constanza que lo movió para ayer sábado para que pudiera compartir con nosotros fue una experiencia muy bonita percal camino del percal que un pasajero que misterio habrá puede ser la noche alcanzar 100.000 suscriptores es un logro impresionante y precisamente aquí está la muestra física de que llegamos a esos 100.000 suscriptores que es la placa de YouTube ¿cómo comenzó el canal? ¿cuáles fueron los momentos más impresionantes del canal? ¿en qué momento tú te diste cuenta que tú podías dedicarte más a esto de lleno? háblame de eso o sea de tu viaje en YouTube brevemente nosotros comenzamos como algo como un plus para el estudio fotográfico publicando eventos que nosotros grabábamos y con el permiso de los clientes hacíamos publicaciones de los clientes el único interés era como cuando alguien quería una referencia tener ese video ahí archivado en YouTube para no poder hacerlo mandar a cualquier cliente internacional la gente se fueron interesando cuando publicamos actividades de eventos cristianos se fueron interesando la gente comenzó a darle like a darle me gusta a suscribirse fue apenas hace dos años o tres años cuando el canal comenzó a crecer ya comenzamos a notar cuando el canal tenía como 12 mil suscriptores comenzamos a notar que el canal estaba subiendo 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 entonces hace tres o cuatro años y entonces ahí fue que nos decidimos ya a crear contenido directamente para YouTube y comenzamos a hacer una presencia ya más activa para tener material en YouTube y cuando ya íbamos por 60 que por 70 que por 80 digo bueno yo quiero que lleguemos pronto a los 100 mil porque quiero tener esa placa y para mí ha sido algo milagroso llegar a los 100 mil suscriptores me ha costado contenerme hasta este momento de que te me mandaron la placa y yo todavía no la he destapado te voy a conceder a ti el honor de destaparla es tu logro yo creo que yo creo que tú la puedes destapar y vamos a ver que hay adentro de esa caja vamos a ver vamos a ver que hay adentro porque la tenemos hace tres días que hiciera la trabajo de Estados Unidos porque la enviamos a su dirección en Miami pero todavía no la hemos visto ok vamos a ver bueno aquí tenemos aquí tenemos aquí esto para que no se quede aquí hay una carta en inglés del CEO de YouTube que dice ¿te acuerdas de tu primer suscriptor? tu número 100 tu 1000 lo más probable es que sí sí yo creo que esta es mi primera aparición oficial en el canal yo creo que había aparecido como de forma aleatoria sí y queremos agradecer en nombre de mi papá a toda la gente bonita de este canal que se ha suscrito y que a través de Twitter también nos han escrito sobre el canal la gente siempre se sorprende cuando yo digo que mi papá es YouTuber pues la gente no se lo espera y realmente tenemos que agradecer a todos ustedes por tanta amabilidad y tanto cariño a través de estos años que tenemos con el canal ¿y qué es lo que dice la carta en inglés? tus fans pueden que te hayan encontrado buscándote en YouTube aprendiéndote de ti a través de un amigo o en un video recomendado no importa dice estamos orgullosos de honrar tu logro de alcanzar 100.000 suscriptores con la placa de plata felicidades dice que te mantengas creando te mantengas construyendo y que no pueden esperar a ver qué es lo próximo que vamos a hacer cuando llegamos al suscriptor número 1 millón que sea pronto y nada aquí tenemos presentado a Félix Corona presenta para pasar 100.000 suscriptores wow pero qué belleza y qué chulo que coincida con tu cumpleaños 60 ¿verdad? sí coincidió los 60 años con los 100.000 suscriptores y la primera placa vamos a sacarla del plástico la verdad que se siente muy agradable poder tocar esto con las manos es como un espejo que tenemos aquí miren qué belleza qué belleza wow que dice aquí ahí está por pasar ¿cómo se pronuncia eso en inglés? 100.000 suscriptores por haber alcanzado más de 100.000 suscriptores gracias en ustedes esto hubiera sido totalmente imposible sin ayuda de mi familia y todos los amigos que se han suscrito gracias increíble gracias a la comunidad de Félix Corona presenta por tanto cariño y esperamos que sigan compartiendo nuestro video que lo sigan compartiendo con sus amigos y familiares mira como es sí sí la podemos mostrar yo nunca la vi visitar por atrás sí una belleza la vamos a poner allá en la oficina sí vamos a estar en la oficina cuando hagamos los videos desde la oficina lo vamos a mostrar de ahí bueno Anse yo te agradezco muchísimo que me hayas colaborado aquí en en el canal para este momento que es uno de los momentos más importantes de este canal gracias yo tengo que decirte algo aquí en público tú eres mi hijo el más joven y yo te amo muchísimo eso te amo bueno felicidades y gracias canal de verdad esto ha sido una experiencia yo siempre he dicho que Dios no es sutil y que que forma menos sutil de de felicitarte y de darte este regalo que justamente coincide tu suscriptor 100 mil con tus 60 años 60 años ojalá que que estemos celebrando en un año el suscriptor 1 millón bueno tan pronto quizá no pero Dios que sabe esperamos estar vivos y disponibles para disfrutar estamos aprendiendo cada día más para tener mejor contenido amén gracias muchas gracias me han sorprendido yo quería celebrar mi cumpleaños en constanza pero no sabía que iba a ser algo tan maravilloso tan grandioso tan hermoso quiero agradecer a toda esa familia costemena hermosa hermosa a todos los muchachos que vinieron a celebrar conmigo este cumpleaños claro y se lo vino desde los Estados Unidos a celebrar con nosotros me siento muy feliz de todo lo que ha pasado porque ha sido más allá de mis expectativas mucho más allá de lo que yo estaba esperando aquí en constanza agradezco mucho a nuestra amiga bien que nos ha hecho un bizcocho buenísimo a nuestra amiga Milena que desde Estados Unidos ha estado pendiente de cada detalle a nuestro amigo Nilsson aquí en este restaurante buenísimo que han preparado una comida buenísima para todos nuestro cantante ha hecho una presentación espectacular realmente quiero dar gracias a todos mis hijos a mi esposa Mercedes que ustedes saben que si sin ella no hubiese sido posible ni lamentado lo que ha pasado aquí en esta noche muchísimas gracias a todos son mis cuñados a lo que sí Alberto Coste mi cuñado favorito Alberto Coste fócalo para allá que yo fui que inventé esto para acá a tu juicio es verdad Alberto Coste es verdad si el año pasado no pudimos venir a celebrar el cumpleaños y Dios vamos para allá ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? nos fuimos para Colombia nos fuimos para Colombia a celebrar el cumpleaños y decidimos celebrarlo en Guadal y Grill aquí junto con con toda la familia de con Nilsson y toda esta gente bonita de Constanza que siempre nos atiende con tanta atención gracias